No, mi voz nunca se va a apagar Siendo el único método para expresar Sacar lo que yo siento y escucharme hablar No, mi voz nunca se va a apagar Siendo el único método para expresar Sacar lo que yo siento y escucharme hablar Mi voz es la que saca palabras de lo que siento En forma de mi rimas por eso es que estoy completo Es una forma de expresar lo que tú sientes En mi opinión la forma de suavizarme el presente Exactamente, seguir pa'l frente La música aparte de mí nos irá fácilmente Hace que la vida alumbre cuando se desvanece Y te hace sonreír cuando de amor es que careces Como los peces nadando en agua libre Así se siente mi mano cuando en líneas se escribe Sensible en ocasiones, en ocasiones tristes Pero sabes, no me importa si la música en mi vive Si no es posible poder escribir esto Con esto puedo ver más allá de mis pensamientos Seguir la vida aunque se me haga cuesta arriba Mi objetivo es hablar, no agastando en vano saliva Oh, mi voz nunca se va a apagar Siendo el único método para expresar Sacar lo que yo siento y escucharme hablar Voy navegando por el mar de lucha y sangre Náufrago en la isla de los que tenemos hambre De amor, de música, de que la paz sea pública De los que hacemos algo y no lo dejamos en súplicas Mi hip hop, mi calma, mi vida Rafeando voy por el camino que está cuesta arriba Más prioridad de día al rap que al dinero Porque la vida termina donde se acaban los sueños Así que no agaches la cara Nadie dijo que había que callar y bajar la mirada Mi pana, que la esperanza no es quien se va después Mi vida se queda por cada canción que grabé Gracias a los que me escuchan, los que luchan Gracias a los que me quieren, esto es para ustedes Pon la música y sube los decibelios La vida es hoy, mañana toca el cemiterio Oh, mi voz nunca se va a apagar Siendo el único método para expresar Sacar lo que yo siento y escucharme hablar Yeah, ween Rapper MC King Yeah, junto a Dimo Así es H A수 Chau 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 Gracias.